hola amigos y amigas como están el día de hoy espero que estén muy bien mi nombre es irma rodríguez para los que no me conocen y yo soy vendedora a medio tiempo en ebay postmark mercari y también en kiddyssen pero a veces les traigo alguno que otro vídeo como el día de hoy hoy les traigo un rico antojito de mi hermosa guatemala y son unos elotes locos esto es maíz elote nosotros le llamamos elote yo no sé cómo le llaman ustedes en su país pero voy a estar preparando unos ricos elotes locos y como ya vieron estoy luciendo esta hermosa blusa oh we peel que es de mi bella y hermosa guatemala y estos colores representan mi hermoso pueblo y esta blusa fue un regalo de una hermosa amiga que vive allá en mi país y aprovechando la ocasión que voy a estar preparando un antojito guatemalteco y es por esa razón que estoy luciendo esta hermosa blusa y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir los elotes en una olla como aproximadamente por 45 minutos y ahora los vamos a poner a hervir aproximadamente entre 45 minutos o una hora y aquí ya están listos los elotes ya están cocinados y aquí ya tengo listos mis elotes también tengo queso en polvo puede usar cualquier queso que sea en polvo también tengo ketchup mayonesa y mostaza y tajín esto es picante un poquito picoso pero le va a dar un toque muy rico le va a dar un toque muy rico a los elotes locos y también tengo estos palillos que había comprado hace tiempo para colocárselo a los elotes y así de esa manera vamos a poder agarrarlo mejor y vamos a colocárselo así de esta manera para que queden así y lo primero que le voy a echar es la mayonesa y lo primero que le voy a echar es la mayonesa opcional y por último el tajín y así va a quedar nuestro elote loco por esto yo creo que se llama loco porque tiene muchas cosas o muchos ingredientes pero queda muy pero muy delicioso déjenme saber cómo le llaman ustedes en su país si lo han probado y voy a disfrutar mi elote loco amigos y amigas gracias por acompañarme el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo y déjenme saber cómo le llaman ustedes en su país que dios les bendiga y nos vemos en la próxima adiós